Gracias por ver el video. Para sentar las bases de una Castilla y León cada vez mejor, de progreso, que traduzca el crecimiento económico en la felicidad y el bienestar de sus familias y de sus ciudadanos. Para ello, pido una vez más el esfuerzo de todos. Para ello, comprometo una vez más el esfuerzo de las instituciones y de las administraciones públicas. Y para ello, ofrezco como el que más el trabajo, la austeridad, la eficacia, el compromiso y la profunda confianza de que esta es una gran tierra que ha pasado por momentos de tanta o mayor dificultad, que no debe tenerle ningún miedo al futuro, que debe ser muy consciente y realista de su presente, que debe recoger siempre lo mejor de los valores del pasado, pero que debe seguir siempre, siempre, siempre apostando por el futuro. El futuro de las personas, el futuro de las familias, el futuro de las empresas y el futuro de Castilla y León en España y en Europa.